Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información. Un saludo a su amigo Albino Córdoba, Carlos Federico. Amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, amigos de la Unión Americana, Estados Unidos y Canadá y nuestra hermosa República Mexicana? Excelente información. Andrés Manuel López Obrador hace grandes declaraciones acerca del atosigamiento y nos quiere meter en el Fondo Monetario Internacional. Los llamados dueños del balón del billete, dirigidos por Cristina Lagarde, hizo un ajuste a la baja en sus proyecciones sobre la economía mexicana. ¿Pero quién es Albino? El Fondo Monetario Internacional se dedica... Y el Banco Mundial. También el Banco Mundial hizo sus propias apreciaciones. No, si también el Consejo Coordinador Empresarial se ha ido a la yugular del presidente. Pero sobre el Fondo Monetario Internacional, este fondo se dedica a prestarle dinero con muy altos intereses a los gobiernos subdesarrollados. Y le están mandando el mensaje a Andrés Manuel, pídenos prestado. El negocio aquí está, hombre. Te va a ir bien, presidente. Ya sabes que te cobramos muchos intereses, pero de ahí te guardamos tus millones. En pocas palabras, como dicen ahí en el barrio, el que paga, manda. Y este fondo en 1945 fue creado para ayudar a esos países subdesarrollados, pero más bien fue más que ayudar para controlarlos, ya que son países en esencia corruptos. Sí, sí, pues como el mismo país de México. Siempre necesitan dinero, dinero, y no se nos olvida, Albino, que hace unos mesesitos Peña Nieto pidió 10 mil millones de dólares al FMI. Así es, pues tenga presidente. ¿Y qué los gastó? No, eran para el ahorro que se iba a llevar la rata copetona esa. Y entonces de esa forma tienen... Mucha liquidez, mucho vigente. No, pero de esa forma tienes a los gobiernos maniatizados a que hagan las políticas que ellos dicen. No, es que es una forma de control. De control. Obviamente, y de control político. Así es. Pero se topan con un presidente que dice, yo soy muy respetuoso de los organismos internacionales, pero los vamos a sorprender. Vamos a crecer más de lo que ellos dicen. Porque ellos dicen que vamos a crecer al 1, ¿no? Al 2.1%, fue más moderado el FMI. Porque sabe que no hay préstamos. El Banco de América, o Bank of America, que apuntó al 1%, el Banco de México, sus apreciaciones están por abajo del 2%. Carlos Osúa, el secretario de Hacienda, tiene su pronóstico de 2.2%. Dice que muy lejos de la cuarta transformación, que promete el 4%. No se trata tanto de qué tamaño será el crecimiento, sino de erradicar lo que ha impedido siempre el crecimiento económico de un país como México, es la corrupción. Y sobre eso ya está el combate a todo lo que da. El mismo presidente dijo, miren, el dólar ha bajado de precio, ha ganado terreno en el peso mexicano, porque afuera los mercados internacionales nos ven bien. Saben que este combate a la corrupción no es mero bluff, ni es de mentiritas. Ellos saben. Es decir, los gobiernos del extranjero saben cómo nos estamos manejando. Están sorprendidos de cómo combatimos la corrupción. Muy respetuosos de lo que digan estas instancias internacionales, el mismo Banco de América, el Fondo Monetario Internacional, vamos, el Consejo Coordinador Empresarial, que ha criticado duramente al presidente, lo que deben de decirnos es cómo han protegido a sinvergüenzas. Eso nos interesa a los mexicanos. ¿Qué dijo el presidente el día de hoy, Carlos Cédrico, al respecto? Cuando le preguntaron ahí en Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, le preguntaron al presidente qué opina de lo que son las calificaciones que le han dado, los pronósticos de crecimiento, vamos a crecer más de lo que dicen. La bolsa se ha mantenido estable, sin problemas, no ha aumentado el precio de la gasolina, el dólar está por abajo de lo que se presentaba, que se decía que iba a disparar. Se triplicaron la venta de gasolina al vino, y no porque se triplicó la venta de coches. Y no se vende, aparte. Porque dos terceras partes no se facturaban a PME. Así es, era lo que se ponía como pérdida. Habló de Fox, de Foxitos. El presidente Fox tuvo un boom en cuanto el precio andaba más de 100 pesos. 120 dólares. El dólar, perdón, el barril. El barril, perdón. Y dice el presidente, pregunta, ¿dónde quedó tanto dinero? Ya, presidente, mételo al bote. Pero pues ahí que nos diga dónde quedó el dinero, ¿no? Que, este, sobre la información que estamos dando, el presidente dijo que se logrará un crecimiento por arriba del 2%, y refutó el pronóstico del Fondo Monetario Internacional que se alineó a las expectativas del mercado financiero y redujo su pronóstico de crecimiento para México y la región, esto preocupado ante la posibilidad de menor inflación. Este lunes, el organismo que dirige Christian Lagarde hizo un ajuste a la baja de sus proyecciones sobre la economía mexicana, las cuales eran de las más altas entre los jugadores del mercado, pasando de 2.5% a 2.1% para este año. Aún sigue por arriba de algunos pronósticos como el Banco de América que apuntó más hacia el 1%. ¿En qué nos beneficia o nos perjudica el crecimiento económico? Como mexicanos nos perjudica si el país deja de crecer. Pero, sin embargo, la economía tiende a ir hacia arriba, como lo dice el propio Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, un 2.2% sería extraordinario. ¿Sabe cuántos años tenemos que no crecemos al 2%? Hace 30 años. No crecemos al 2%. Porque no permiten que se crezca a ese ritmo de aceleración en la economía. ¿Por qué? Pues porque se roban el dinero, maldita sea. Es un saqueo al país descarado. En un país lleno de corruptos, gobernantes corruptos, y que, lejos de beneficiar a la sociedad, no castigan la corrupción como delito grave, pues, ¿qué podemos esperar? y es que el crecimiento nada más viene para un sector de la población que son cerca de 20 millones de habitantes. Quizás menos. Los otros 100 terminan por no crecer y la mayoría del 80 por decrecer. Así es. Que son los pobres, que se vuelven más pobres cada año que pasa con las políticas neoliberales. Entonces, hacemos unas sumas y restas. 100 millones de mexicanos que no crecen. A 20 millones creo que salen debiendo estos señores. Por eso no crecemos ni al 2, porque también la inflación es mayor que el crecimiento. Bueno, y esto es un juego de situaciones donde el crecimiento para unos cuantos, pero también con mucha corrupción. Claro. Y las grandes masas del pueblo mexicano sufriendo de pobreza extrema. Bueno, le ponen hasta pobreza moderada, pobreza, no sé, son mamadas, son calificativos que ofenden la inteligencia de los mexicanos. Por ejemplo, de las declaraciones del presidente, dice cada que, dijo Andrés Manuel, las acciones que ha tomado el gobierno han sido recibidas por el mercado internacional, por los inversionistas extranjeros. Cada quien tiene su manera de medirlo. Yo con datos le puedo decir que se ha apreciado el peso en estos 46 días como en 4 o 5%. No quiero echar las campanas al vuelo ni quiero ser triunfalista, pero ha ido fortaleciéndose el peso. Esa es una buena señal. La bolsa se ha mantenido. No ha aumentado el precio de la gasolina. Además, se refirió a las críticas que ha hecho la Coparmex encabezada. Bueno, Gustavo de Hoyos, quien descalificó duramente en los primeros 50 días de esta administración. Nuestro saldo es negativo porque se han tomado varias decisiones de políticas públicas adversas a los intereses del sector privado. Aseguró el líder empresarial en estos días pasados. López Obrador no obstante, defendió que hay una buena recepción en los mercados por su combate a la corrupción. En el extranjero algunos sabían de esto, de lo que se robaban, 3 mil millones de dólares al año y otros están sorprendidos porque no tenían la información, pero todos aprueban de que se hayan emprendido estas acciones. Entonces, vamos bien. El que yo considero y vamos a estar mejor. Así lo sostuvo el presidente. Y que no se nos olvide algo, Albino, el Fondo Monetario Internacional, así como se le va la yugular a Andrés Manuel López Obrador. No nomás dicta las políticas económicas, dicta las políticas educativas, dicta las políticas de salud. Tienes razón. Sí, el hecho de que en la escuela pública y en los colegios, o sea, la educación en México está formando mentes programadas, robots, que nada más obedezcan a ciertos mandatos, los disciplinan de una manera robotizada, repetimos. Y luego, las cuestiones de salud. Al Fondo Monetario Internacional le interesa que tengamos una salud en deplorables condiciones, que tengamos una cultura de alimentación errónea, para ellos así poder, las grandes transnacionales de las medicinas, que en vez de prevenir, curan, tener el grande, grandes negocios en los países de tercer mundo. No les interesa de ninguna manera que tengamos una cultura ni vial de ningún tipo, ya que de esa manera las transnacionales se sacian con nosotros. Bueno, y son parte de ese mismo fondo, o sea, los dueños están muy ligados a este fondo internacional. Entonces, no nada más es en la cuestión económica directamente, es en todos los contextos de los cuales las políticas neoliberales se encargaron de destrozar para que el fondo internacional se hiciera más rico, más millonario y no estuviera con la bota en el cuello como lo la tenía ahorita. Bueno, pero aparte también es por lo mismo. Vea usted, el presidente Peña Nieto pide 10 mil, 10 billones, 10 mil millones de dólares para llevárselos como fondo de retiro. Porque nadie sabe dónde quedó ese dinero. Recuerdo que parte de la excusa era que había aumentado los sueldos a todos los burócratas de cierto nivel y no completaba según el presupuesto que le habían asignado era parte para subsanar esos, ¿te acuerdas que se aumentaron los sueldos todos? se los aumentaron. Pero nada más los de alto nivel. Sí, nada más los chinguetas de Peña Nieto. Pero aparte, Carlos Federico, acuérdate, hubo premios por desempeño. Son unas ratas, ¿cómo premiar a las ratas? Bueno, pues es que estaba la rata mayor copetón ahí. Sí lo querías mucho como padrino, ¿verdad, Charlie? ¿Lo admiras? Te pregunto, amigo. Ya conforme van pasando los días, creo que lo único que pasa es que estaba en el error. Tenías una ceguera, Carlos Federico. Pues es muy amigo del Fondo Monetario vivía en el error. Préstenme 10 mil millones de dólares. ¿Y para qué los quiere? Sí, señor, aquí los tiene. ¿Y saben por qué tan rápido el préstamo? Porque siempre ve billetes para pagarle. Le heredan a Andrés Manuel un pago bastante fuerte de deuda y dice, de todas maneras, no nos vamos a endeudar, no les vamos a pedir. En otras palabras, no importa que sus apreciaciones sean a la baja. Nos vamos a sorprender, van a ver, van a ver, ustedes lo verán que los vamos a sorprender, lo dice el presidente. Es que afuera están sorprendidos de nosotros, los que los únicos que no quieren ver son las ratas que están aquí. Yo creo que se ha pasado de diplomático el presidente para no llamarle a las cosas por su nombre. ¿O será que, como él dijo, hay que ser moderados? Hay que ser moderados, ya no puedo ser, ya voy a parecer fifí, dijo el presidente. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Carlos Federico. Vamos a ver palabras textuales. Venga. Este, el impacto de estas acciones se han visto bien en el mercado internacional con inversionistas extranjeros. Cada quien tiene su manera de medirlo. Yo con datos les puedo decir que se ha apreciado el peso en estos 46 días como en 4 o 5%. No quiero echar las campanas al vuelo, no quiero ser triunfalista, pero ha ido fortaleciéndose el peso. Esa es una buena señal. La bolsa se ha mantenido estable, sin problema, este, no ha aumentado el precio de la gasolina, las proyecciones de crecimiento pues varían, es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos, porque así los vamos a sorprender. va a crecer más la economía, va a fallar su pronóstico, lo digo de manera respetuosa. ¿Por qué ven bien lo que estamos haciendo? Porque este, en el extranjero algunos sabían de esto, de lo que se robaban, 3 mil millones de dólares al año. y otros están sorprendidos porque no tenían la información. Pero todos aprueban de que se hayan emprendido estas acciones. Entonces, vamos bien, es lo que yo considero y vamos a estar mejor. Bueno, de que vamos a estar mejor Carlos Federico, eso es indudable, pese a que la gente quiere ver resultados como por arte de magia. Y esto, no, no, esto va por pausas. Se está atorando un asunto de corrupción, apenas uno. Falta Comisión Federal de Electricidad, faltan las minas, faltan muchas cosas por atorar el Seguro Social, el Issste, faltan muchas cosas por también recuperar el criminal tráfico de medicamentos, que es otro tema también importante. Pero en cuanto al crecimiento, creo que Andrés Manuel López Obrador es claro. que bueno que nos estén así considerando a la baja, porque los vamos a sorprender, los podemos sorprender. Y son buenos los retos. Y claro, aparte, nos quieren cucar, nos quieren cucar, si nos quieren cucar, Carlos Federico, lo que quieren es pídenos dinero, nosotros tenemos mucho billete disponible para ti, nada más que después vas a hacer lo que nosotros queramos. Así es. Lo que nosotros te digamos, como nosotros, ya no se puede. El que paga manda. La 4T es una realidad, les guste o no les guste, huachicoleros, farmacéuticos, mineros en el exilio, empresarios corriendo, líderes sindicales autoexiliados y ocultos, perseguidos, presidentes, expresidentes que ya no saben dónde andan, otros que mejor prefieren la hierba para embrutecerse. Y otros escondiéndose, creando detrás de ellos un partido. Queriendo protegerse al amparo de un partido. Maldita sea, este es el país en el que estamos en plena transformación y el que lo encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, nos quieren cucar. Le quieren jugar a las vencidas al presidente. Se vénganse pues, vamos a darnos huachicoleros, nada más que no les voy a abrir los ductos, ya no, ya no se pueden robar de ahí la gasolina, ya no va a haber tragedias de estas, vamos a comprar las pipas y se le lanzan. ¿Por qué compra pipas y sin adjudicación? Es una urgencia, una emergencia, es un asunto de Estado, de seguridad nacional y no lo entienden y se lanzan los chayoteros. Es que nos debió licitar, maldita sea, con estas ratas. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de medios que ahora ya también son propiedad de los que siempre saquearon este país? Carlos Slim, para ser precisos, a ver si ya le quitan eso de los 200 pesos de anualidad a los teléfonos, me parece una mentada de madre tener que pagar de nada, de nada, porque pues nada más o porque venga se los quiere el señor Slim, no mames, esto es un robo así, así, en despoblado, entre otras cosas. 200 pesos, ¿de qué? ¿de qué? No, es por anualidad, ¿de qué? No, nada más, pues ¿de qué? Es que el señor Slim, tenemos que llevar tantos miles de millones para que compren más, menos de comunicación, maldita rata telefónica, curioso, estúpido, voraz, ya tóralo presidente, ya nos hace falta. Carlos Federico, vámonos riendo al vino, ahí está informado. Nos vemos en la próxima, denle like al video, estamos pendientes, nos vemos en la próxima conexión, donde ustedes siempre son los principales invitados.